Desde el Cabildo Insular de La Gomera, conjuntamente con la Cátedra Cultural Moebius y la Fundación, hemos nuevamente traído una nueva exposición del cómic, porque queremos hacer referencia también a este tipo de exposición, que tenga el espacio en la programación cultural de la exposición de esta sala del Cabildo Insular. Y es lo que pretendemos acercar a todos aquellos que quieran conocer un poco más la historia del cómic y además disfrutar de la exposición, en este caso con un premio nacional que trae bien, hay una aportación a un ganador de un premio nacional de cómic, y bueno, animar a la gente a visitar la exposición, va a estar un tiempo muy breve, ya estuvimos en el mes de marzo con el día del libro y ahora retomamos de forma puntual esta y ya más adelante volveremos con otra y siempre dando esa aportación del cómic en esa mirada, esa mirada a la cultura a través del cómic, la cultura y la historia, y bueno, animar a todo el que quiera acercarse, estaremos por la mañana y por la tarde, el horario tarde es de 5 a 7, el Cabildo Insular de La Gomera abre las puertas a todo aquel que se quiera acercar, con la familia o con cualquier interesado. Gracias por ver el video.